Otro hombre que regresó a los cuadrilatros después de algunos años es el psicópata y no viene solo. Sí, regresó con dos aliados, con Casi Muerto y con Decadente. Y de esta forma se encontraron ante Los Ángeles del Amor en la arena López Mateos. Una presentación en donde al final se fueron con una derrota por descalificación después de golpear a Los Ángeles. Mister Flama que ya se presentó sin máscara en la arena López Mateos. Pero una buena presentación, vamos a ver quién tendrá que escalar nuevamente a los sitios estelares del psicópata. Sí, el gran sitio estelar que tuvo en la zona de combate hace seis años. Tiene que recuperarlo, sabe cómo hacerlo, tiene la capacidad, la categoría y sobre todo el carácter. 10 amigos de TBC Deportes, una vez más su amigo psicópata está con ustedes y esta vez traigo la medicina adecuada. Y no vengo solo, vengo con mis amigos, mis compañeros. Vamos a acabar con todo el cuadro. Esto nos abre a gloria. Aunque fue el debut, pero venimos con todo. Ahorita se nos demostramos estos muchachitos. Nosotros, en compañía de psicópata y casi muerto, vamos a acabar con todos los de Alianza Universal.